¿Cuál sería el canon actual, es decir, el tipo de belleza preferido a día de hoy por la mujer? Sería un canon, un cuerpo que se caracterizaría por mamas voluminosas, abdominales definidos, glúteos prominentes y un cuerpo tonificado. Y entonces aquí es donde, bueno, pues evidentemente la cirugía tiene mucho que aportar. Mamas voluminosas, estaremos hablando sin duda de cirugía también, abdominales definidos y por supuesto sin duda el papel de la liposucción asistida por Baser, que ha sido una revolución en el tema de la liposucción tradicional. Los glúteos prominentes, con todo lo que hemos hablado antes, tanto de prótesis como de rellenos, como de lipotransferencia. Y el cuerpo tonificado, un cuerpo trabajado en gimnasio. Es decir, estaremos hablando de un cuerpo que se consigue a base de dieta y complementos dietéticos, de ejercicio físico específico y de la combinación de medicina estética y cirugía estética.